Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una pedazo de review. Y es que sí, ya he podido ver Monkey Man, lo nuevo de Deb Patel, junto a Jordan Peele. Y en cuatro minutos te cuento qué me ha parecido. Si te gustó John Wick, creo que Monkey Man te va a gustar, ya que reúne muchas de las cosas que tiene John Wick, pero con un personaje que se ve envuelto en una trama de venganza. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tenéis que saber es que Kit hace peleas clandestinas en un club de la India. Ahí siempre va vestido con una máscara de mono. Y hay que decir que para que Kit pueda ganar dinero, se deja que le peguen muchas palizas. Lo bueno es que todo eso lo hace para poder infiltrarse en el Club Kings, que ahí es donde está Queenie Kapoor. Y le interesa conocer a esta jefaza de la mafia para poder llegar hasta Rana, que Rana es el policía corrupto que mató a la madre de Kit. Sin entrar mucho en spoilers, Kit hace un primer intento para acabar con rana y le sale fatal. Y es entonces cuando Kit tiene que hacer un viaje a su interior y despertar. Lo bueno es que Alpha, un líder de la comunidad transgénero, acoge a Kit y consigue salvarle la vida. Ahí Kit descubre que en las cosas pequeñas es donde realmente está la felicidad. Y a partir de ahí, con toda una serie de metáforas que aparte hay que decir que la peli está excelentemente grabada, digamos que Kit hace su transformación y consigue cambiar su carácter y aprender a luchar bien. Y es que a veces nos pasa que cuando queremos algo inmediatamente, no somos todo lo precisos que tendríamos que ser. Y aquí es lo que pasa en la película. Kit consigue perfeccionar sus técnicas y es entonces cuando está preparado para la venganza. Kit vuelve al Club Clandestino y hace una apuesta a favor suyo. Se revienta todo el Club Clandestino y consigue el dinero suficiente para podérselo dar a Alpha y que estos puedan vivir tranquilos. Y vuelve a Kings con ganas de venganza. A partir de aquí solo os diré que son 30 minutos, de batallas, peleas, súper viscerales, súper bien rodadas y que si jugasteis al videojuego Sifu o visteis alguna película de John Wick es bastante parecido, pero escalado a un nivel mucho más fuerte. No os quiero destripar lo que sucede a partir de aquí y lo único que quiero que tengáis en cuenta es que la peli dura aproximadamente dos horas. Pero es que todo pasa tan rápido que no os vais a dar cuenta y la peli ya habrá terminado. Y es así como Kit se puede erigir como Hanuman, el guerrero capaz de liberar a toda la India. Y por encima de todo, encontrar la paz y poder estar tranquilo consigo mismo por la muerte de su madre. En definitiva, Monkey Man me parece una película excelente. Creo que para ser el debut de Dev Patel como director es una cinta espectacular, de obligado visionado y para mí es un 4,5 sobre 5, ya que en ciertos momentos a veces la trama le cuesta un poquito avanzar. Pero más allá de eso, es una película espectacular con un montón de simbología, con unas localizaciones de encanto y evidentemente con unos personajes que vas a empatizar sí o sí. En definitiva, Monkey Man es una historia de venganza con una acción trepidante y con unos combates que no te puedes perder.